Según la Superintendencia Nacional de Salud, los siguientes son otros beneficios a los que usted tiene derecho como usuario de una EPS. Lentes externos en vidrio o plástico y además la montura por un valor de hasta un 10% de un salario mínimo para afiliados al régimen subsidiado menores de 21 años o mayores de 60. Caja de dientes están incluidas en el plan de beneficios para todos los usuarios del régimen subsidiado y en el régimen contributivo para los que ganen menos de dos salarios mínimos. El médico debe prescribir los medicamentos con nombre genérico, pero la EPS puede suministrarlos genéricos o de marca. Para pacientes diabéticos en manejo con insulina, el kit de glucometría incluye glucómetro, lancetas y tirillas. Finalmente, usted tiene derecho a los días de hospitalización que el médico considere necesarios y con los servicios, unidades y condiciones que recomiende. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.